En más temas internacionales, el rey Carlos III, ¿qué mundo le llega al nuevo rey del Reino Unido? El rey Carlos III será coronado el 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster, así lo anunció de manera oficial hoy el Palacio de Buckingham. Durante la ceremonia, el monarca británico recibirá la corona, el cetro y el orbe. Carlos III estará acompañado de la reina consorte Camila. Aún no se ha dado a conocer qué mandatarios están invitados a la coronación del rey Carlos III. Pero será en el mes de mayo del año que entra.